Mechito Soy Patron Venga para acá hombre platiquemos Vamos a ver que puta me vi después Uy Mechito Uy Patron Sabe Estaba viendo un video Hace unos días pero se me había olvidado contarle Yo me acordé De que puta se trata? Que El Apoto Santiago Estaba diciendo en un video que dice que Le van a regalar una Toyota Prado Y que Usted cuando usted lo mire que ande manejando en esa Toyota Prado Dice que a usted hasta chorrillo le va a dar De bravo De bravo De bravo Y porque me voy a poner bravo yo De ver otro pisado Afeminado en una camioneta De esas Ajá Si yo no tengo como comprarla No la compro Ajá O sea que él la va a comprar No Él la está pidiendo No él la está pidiendo Se la van a regalar Dice va Van a regalar la verga Cómo le van a regalar una camioneta de esas tan caras Ajá Si te compre Si no tiene como comprar Ajá Un carro Que él quiera andar en buen carro Que no se que puta Ajá Que compre Que trabaje Y ahí está seguro que va a andar en buen carro Ajá Pero que él le esté pidiendo Ajá Que no tenga esperanzas Que le van a dar ni mierda Ajá Sabe que hay o yo más fácil Ajá Que se ponga a pedir pico Este hijo de la gran puta Que eso si lo va a hallar más fácil Y no un carro de esos Ya las conoce verdad Cuáles son Si es que son caras Ajá Yo ya ve que cuando hemos salido He andado en esas camionetillas Pero a mí no me da ni gusto Ajá Ni cólera nada Usted ya se ha subido varias Varias en eso Ajá Mire el hijo de la gran puta Contento Que se va Tal vez Él no está seguro Que se la van a regalar No Que tal vez se la regala Deja estar contento De su carro Hijo de puta Ese cerote No sabe Que yo en helicóptero Voy montando dos veces Es cierto pues Y a mí no me da ni gusto Ni que No verdad De decirle Le estoy dando verga Zúñiga Quizá no me importa Si él anda Que anda Y si no pues Que sea este mierda Este hijo de la gran puta Mire pues Pero lo que pasa es que él dice Que Dios es que se la da a él Dice verdad Ajá ¿Cómo le va a dar Dios eso? Este hijo de puta Es más bruto Porque Es cierto Ese inca Pedirle a Dios Ajá Pero ¿Cómo le va a pedir a Dios Si Dios no tiene agencia Para que le mande una camioneta a verga? Él se pone a pedirle pero Esas son mierda De este hijo de la gran puta Se está haciendo ilusiones Ajá A lo que no tiene ¿Se acuerda que una vez ya pidió un Jailu? Ya pidió un Jailu Ajá Quiero que Que me regalen Que lo darían No Iban a estar dando ese hijo de puta Si le hubieran dado No le dieron nada No No estuviera pidiendo esa otra camioneta Más Más mejor todavía Ajá De huevo De huevo Dijo la gran puta De veras Legalmente No No tiene Esto no tiene chiste Dile que a usted hasta Chorrillo le va a dar Dice ¿Cómo? ¿Qué putas? Le va a dar cólera o gusto Que le anden esas mierdas Ajá Si puede Pero que se la regalen Que coma mierda Eso jamás Se la van a regalar Es que el otro día El que fue presidente de Honduras Manuel Zelaya Lo Lo vio que iba detrás de él ahí Porque lo andaba buscando Y dijo Veníte Y él tiene una de esas prado Y lo subió ahí Pero el feliz El feliz El feliz Como que montado en su nana Andaba ese hijo de la gran puta Que andaba contento ¿Cómo me voy a contentar yo? Imagínese Imagínese Un helicóptero Un buen helicóptero Si De los grandes Estoy feliz Andaba yo ahí Pero Y que usted anduviera presumiendo eso No por eso Voy a andar de diciembre Al mundo entero Miren amigos Yo me fui a estar parte En helicóptero ¿Qué pisao le importa a la gente? Si Si la gente no Legalmente Así como yo Soy bruto Yo no agradezco No me da gusto Que me diga el hijo de puta Que me mande una foto Ya él es su caro Que se lo regalaron Se lo regalaron Su suerte Ajá Pero que le den Que coma mierda Porque eso Jamás Se lo van a regalar No, esas camionetas son caras muchito Esas son caras Nadie le va a regalar Esas valen Más de medio millón De billetes Casi son caras Ajá Están manejando Que coma mierda De repente Tal vez Si le van a regalar Una bicicleta Ajá Para que eso Pueda ser Que si se la regale Pero su bicicleta se la regala Porque son muy baratas Mire pues Va entonces ya Mándale el último saludo Para ver que le quiere decir Es que saludo No le mande ese hijo de la gran puta Ajá Porque el pisado Dice que yo Que soy malcriado Que él es un Un siervo de Dios Ajá Este chiste tiene al señor Ese hijo de la gran puta De juguete lo tiene Lo que le puedo mandar a decir Es que Coma mierda Antes de que le regalen El carro Pero que esperanza De que el carro Se lo van a regalar Jamás en su vida Se lo van a regalar El hijo de la gran puta Vaya pues A ver si mira el video A ver que le diga Bueno si lo mira Bueno si no Yo me conformo Con eso de que le digo De que Que trabaje Si quiere andar En buen carro Que no ande pidiendo Ah Si yo a pie ando Y no ando pidiendo Nada a nadie Porque Yo se que si tengo Miarto Si no No miarto Porque no tengo Ajá Pero andar ahí Por favor regáleme Que eso si le puedo mandar A decir Que por favor Que pida pico Que eso si lo va a hacer Más fácil Que lo vayar Ah mechito Pero claro no Que coma mierda Va pues mechito Ahí estamos ya Entonces Va pues Dios pues A la persona Pueden like a la pagina Y compartan esta mierda ¡Gracias!